Pese a que Costa Rica presenta una favorable reactivación económica, queda un cabo suelto. La inflación, la cual está alcanzando niveles que no se veían en más de 10 años. ¿De qué manera está afectando a los habitantes del país? Veamos. De las veces que hemos ido al supermercado, mi familia y yo, a comprar cosas del mes, la comida del mes, y nos hemos dado cuenta que aumenta bastante el precio. En general he visto quizás donde ha incrementado en la alimentación, en el consumo, cuando uno compra frijoles o así, más que todo en el transporte. Antes era como alrededor de unos 280 colones, y ahora incrementó a unos 355 colones el transporte de bus. Sí se siente efectivamente una inflación galopante, unos salarios congelados, cosas como el petróleo que suben desaforadamente, y eso repercute en un montón de productos de consumo popular. Juan Robalino Herrera, director del Centro de Investigaciones en Ciencias Económicas, explica las razones por las cuales la inflación ha aumentado. La razón fundamental se debe a que estamos en un periodo de recuperación de la pandemia, donde los hogares han salido a comprar y la producción no ha aumentado a la misma velocidad, lo que ha hecho que los precios suban. Esto ha pasado no solo en Costa Rica, sino es un fenómeno a nivel mundial, que han hecho que los precios del combustible, por ejemplo, suban y muchísimos bienes que importamos. Y el efecto realmente es que los precios de los bienes y servicios aumentan y los salarios no aumentan a la misma velocidad, ¿verdad? Entonces lo que ocurre es que hay una pérdida de poder adquisitivo por parte de los hogares. Entonces, ¿a qué se le debe dar prioridad para revertir un poco los efectos de estos acontecimientos económicos? A nivel mundial lo que se está haciendo es que los bancos centrales están aumentando las tasas de interés. Lo que sucede con eso es que se reduce un poco la demanda. ¿Por qué? Porque hay una reducción en la inversión y una reducción en el consumo ante los cambios en las tasas de interés. Robalino apuntó que para el segundo semestre del año se espera que la tasa de crecimiento de inflación se reduzca. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.